de la guardia indígena en una vía alterna a Tunía en Piendamó. Cuatro uniformados y dos funcionarios de Cepro, estos uniformados, iban a prestarle seguridad al ministro de Agricultura en Monterilla, Caldono, donde se desarrollan los diálogos entre el gobierno nacional y las comunidades indígenas. Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre este caso, sin embargo, hay información, reiteramos, de que al parecer fueron retenidos por la guardia indígena en una vía alterna de Tunía en Piendamó, cuatro uniformados y dos funcionarios de Cepro.